Bueno, el día de hoy, como lo acordamos, los compromisos se cumplen. Vamos a informar sobre el estado que guarda la construcción de la Guardia Nacional, cómo se está constituyendo, creando, fortaleciendo la Guardia Nacional. Y con ese propósito vamos a darle la palabra al general Luis Rodríguez Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, y me acompañan el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y el doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, vamos entonces a iniciar con la presentación de la exposición del general Bucio sobre la Guardia Nacional, el informe a todos los mexicanos sobre esta institución fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. Adelante. Muy buenos días. Gracias. El día de hoy me voy a permitir dar a conocer el avance de la Constitución de la Guardia Nacional, así como el despliegue que hasta la fecha se ha desarrollado. Entonces, partimos de que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, que depende del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue creada mediante el decreto del 26 de marzo del 2019, decreto en el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que la Guardia Nacional va a ser creada, constituida por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. El 26 de mayo tuvimos la aprobación de todas las leyes que tienen que ver con la Guardia Nacional, así como el reglamento el día 29 de junio del presente año. Bueno, actualmente la Guardia Nacional está constituida, como vemos, por 35 mil 232 elementos de la Policía Militar, 5 mil 584 de la Policía Naval y del personal de Sedena, que está en apoyo a la Guardia Nacional, es decir, personal que solamente hace funciones de Guardia Nacional, pero no va a pasar en algún momento a la Guardia Nacional. Este apoyo es en tanto la Guardia Nacional logra tener sus propios efectivos para poder ir relevando después este personal de Sedena en apoyo a la Guardia Nacional, que es actualmente de 15 mil 375 elementos. En el caso de la Policía Federal, que debe también o debería por ley pasar a la Guardia Nacional, tenemos de un efectivo de 35 mil 436 que las Fuerzas Federales y Gendarmería, que tiene un efectivo de casi 15 mil elementos, por disposiciones, finalmente esta policía van a pasar de manera voluntaria a la Guardia Nacional. Actualmente tenemos dos mil 411 elementos de estas dos divisiones que se han manifestado como voluntarios a la Guardia Nacional. El resto de las divisiones de la Policía Federal, que son la antidroga, científica, todas las demás que constituyen más o menos un efectivo de más de 20 mil elementos, está una ruta crítica para que a partir del mes de octubre progresivamente vayan pasando a la Guardia Nacional, pero también igual que las dos divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería, será de manera voluntaria. De esta manera, actualmente tenemos 150 desplegados ya elementos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones regionales y constituidos con 56 mil 191 elementos que son integrantes o eran integrantes de la Policía Militar, la Policía Naval y, como dije, personal de Sedena, que se encuentra en apoyo a la Guardia Nacional. Aquí aclaramos que este efectivo desplegado en los estados, en las 150 coordinaciones regionales, aparte de las funciones operativas, también se debe de considerar que son unidades tipo batallón que deben realizar sus actividades logísticas, operativas y que en determinado momento el efectivo de ese batallón se ve reducido por vacaciones, por cursos que está realizando el personal, por personal que esté de vacaciones, de permiso. Entonces, siempre los efectivos que están mencionados tendrán una reducción ya en cuanto al personal realmente operativo debido a las funciones que cada unidad debe de realizar. Además, en el caso para la presentación estamos considerando también el despliegue que tanto CEMAR como CEDENA tienen en cada una de las entidades. Aquí vemos 13 mil 461 integrantes de CEMAR y 123 mil, más de 123 mil de CEDENA que están desplegados en cada una de las entidades federativas, en actividades propias de sus responsabilidades y funciones. Adelante. En cuanto al reclutamiento, para el presente año el estimado o la meta de reclutamiento para la Guardia Nacional es de 21 mil 170. Este reclutamiento lo lleva a cabo tanto CEDENA como CEMAR y como vemos ahí de esa meta tenemos actualmente captados ya 14 mil 606, ahí está la cantidad de hombres y mujeres que se han manifestado voluntarios para integrarse a la Guardia Nacional, seis jóvenes que quieren integrarse a esta nueva fuerza. A todo el personal que desea pasar a la Guardia Nacional se le ha hecho y se le ha aplicado un examen médico y físico. Están ahí los efectivos a los cuales se le ha aplicado de las tres fuerzas, de la Policía Federal, 11 mil 540. De ellos el examen físico lo han realizado 10 mil 739 y no lo han aprobado 801. El examen médico lo han realizado 7 mil 67 y no lo han aprobado 4 mil 773. En el caso de CEDENA vemos cómo el examen físico de 3 mil 684 no lo aprobaron 127, el médico de 3 mil 448 no lo aprobaron 363. Igual las cantidades que se ve de CEMAR, los que no aprobaron el examen físico 11 y 43 el examen médico. Aquí podemos ver también las principales enfermedades por las cuales no se ha aprobado, no han aprobado el examen médico, que son obesidad, diabetes, problemas vasculares, tatuajes y algunos otros padecimientos. También se está realizando al personal como un requisito para pasar a la Guardia Nacional el examen de control y confianza. En este caso solamente se le va a realizar al personal de CEDENA y de CEMAR, dado que el Consejo Nacional de Seguridad Pública consideró prorrogar por un año más la vigencia de las evaluaciones al personal de la Policía Federal. Entonces, tenemos el avance que se ve en la gráfica de cinco mil 456 y nos restan todavía 35 mil 360. Este examen es un poco más tardado diariamente, lo realiza un promedio de 180 integrantes que desean pasar a la Guardia Nacional. En cuestión de capacitación, para efecto de integración y homologación de conocimientos al personal veterano, tanto de la Policía Militar, Policía Naval y también de la Policía Federal, se diseñó un curso de siete semanas. Y reiterando que es un curso de integración inclusive, es decir, que ya convivan el personal que después va a salir a desplegar a la ciudad, a la calle y se vayan integrando entre sí. El primer… tenemos actualmente ya el segundo escalón en su sexta semana. Este curso tiene una carga horaria de 385 horas. El primer escalón, que terminó el 29 de junio, tuvo un efectivo de tres mil 677 elementos. Este curso, en este caso el segundo escalón, termina el próximo 16 de agosto, con las materias que se observan en la gráfica. Para personal de nuevo ingreso ya tenemos también un escalón. El primer escalón de este curso lo constituyen dos mil 414 integrantes, es decir, personal que… Este es el nuevo personal que sí ya se integra directamente a la Guardia Nacional. El curso de cinco meses está desde el 8 de julio y terminará el 6 de diciembre con una carga horaria de casi… Una carga de horas de clases de casi mil horas, 972 para ser exactos. Y al igual que el otro, el curso para veteranos, estas son las materias en las cuales observamos derechos humanos sobre todo. Tenemos también atención a víctimas del delito y todas las materias que se… perspectiva de género, cultura de la legalidad. Son las materias sobre las cuales se están instruyendo a los nuevos integrantes de la Guardia Nacional. En capacitación, sobre todo para instructores, dado que el tema de instructores es un elemento importante, tenemos actualmente en Apodaca, Nuevo León, un segundo curso de capacitación para formación policial para instructores. Este curso es de tres meses y lo estamos dando con el apoyo de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. En el primer escalón de este curso se graduaron 201 y actualmente se encuentran 194 integrantes para ser instructores de los elementos de la Guardia Nacional. También hay otro curso de instructor evaluador que se realiza aquí en Constituyentes. Tenemos actualmente 231 integrantes de la Guardia Nacional en este curso de nueve semanas. En el área de profesionalización y con objeto de ir formando los nuevos cuadros de la Guardia Nacional, tenemos considerado el inicio, a partir del 1 de septiembre, de cursos para formación de oficiales con licenciatura en seguridad pública en el cuatro años y tenemos considerado que este año ingresen 600 jóvenes mexicanos, que el grado de estudios mínimo que se pide es preparatoria. Este mismo año, para el curso de oficiales con especialidad en seguridad pública que dura un año, tenemos considerado el ingreso de 80 sargentos primeros de las armas y servicios de la Policía Militar. En la Escuela Militar de Sargentos, también con fecha primero de enero, tenemos considerado el ingreso de 70 sargentos segundos de las armas y servicios de la Policía Militar para después de seis meses se gradúen como sargentos primeros con especialidad en seguridad pública. Adelante. Ya hablando del despliegue. Del total que actualmente ya está como Guardia Nacional o personal de la Sedena en apoyo a la Guardia Nacional, tenemos desplegados 56 mil 191 elementos en cada uno de los estados, como se muestra en la gráfica y como voy a presentar enseguida. Adelante. Este es más o menos como es el despliegue en cada uno de los estados. Si observamos al centro del país y sur sureste, se encuentra la mayor cantidad de coordinaciones regionales, es decir, coordinaciones regionales son los espacios geográficos en los cuales opera una unidad de la Guardia Nacional para resolver los problemas de seguridad pública que se presenten en ese espacio del territorio nacional. Para el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, vemos estos son los niveles de mando. Está el secretario de seguridad y protección ciudadana, de quien depende la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, y dependiendo del comandante de la Guardia Nacional, 12 coordinadores territoriales. Estos 12, cada coordinación territorial abarca dos o tres estados de manera similar a la división territorial que actualmente tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Dependiendo de los coordinadores territoriales, se encuentran 32 coordinadores estatales, es decir, un coordinador de la Guardia Nacional en cada uno de los estados. Y los coordinadores de unidad que actúan en cada una de las coordinaciones regionales, en cada una de las 150 coordinaciones regionales en que actualmente está desplegada la Guardia Nacional. Y aquí también mencionar, aprovechando esta lámina, que en cada una de las coordinaciones regionales hay una mesa de construcción de paz y esta mesa es la que aporta los insumos, aporta la información para la generación de estrategias integrales de prevención del delito. Es decir, las operaciones operativos que haga la Guardia Nacional serán en base a los insumos que se aporten en estas mesas de construcción de La Paz. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ya la vimos? ¿También? Adelante. Adelante. Bueno, ahora voy a ir mostrando por cada uno de los estados cuántas coordinaciones territoriales. En cuántas coordinaciones territoriales está dividido, los efectivos de la Guardia Nacional en esa coordinación. Y también aprovechando la cantidad de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, así como del despliegue que todavía tiene la Policía Federal, que se encuentran en cada una de las entidades para mostrar el total de efectivos que la federación aporta para, en el caso de la Guardia Nacional, directamente en actividades de seguridad pública. Y los despliegues de Sedena y Semar y Policía Federal son de alguna manera también en apoyo a la seguridad pública en la entidad. En el caso de Aguascalientes, con una sola coordinación regional, hay 393 integrantes de la Guardia Nacional, que sumados al despliegue permanente que tiene Sedena de 724 elementos y 125 de la aún Policía Federal, pues tenemos un total de 1.242 integrantes de la federación en este estado. Baja California tiene dos coordinaciones regionales con 572 elementos, pero también en Baja California se encuentra el Cuartel General de la Segunda Coordinación Territorial, que tiene 175 elementos, por lo cual en Baja California están 747 elementos de la Guardia Nacional desplegados. Sumados al despliegue de Sedena, de Semar y Policía Federal, se encuentran en Baja California 5 mil 550 elementos. Baja California Sur tiene dos coordinaciones regionales con 433 elementos de la Guardia Nacional, sumados al despliegue permanente de Sedena y de Semar y de Policía Federal, 3 mil 885 elementos. En Campeche tiene una coordinación regional con 479 elementos de la Guardia Nacional, que sumados al despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal, hace un total de 2 mil 600 elementos. Chiapas, Chiapas está dividido en cuatro coordinaciones regionales que hacen un total de mil 835 elementos de la Guardia Nacional, sumados al Cuartel General de la Séptima Coordinación Territorial, que además esta coordinación territorial dispone de 411 elementos para la operación en la frontera sur, hace un total de 2 mil 424 integrantes de la Guardia Nacional, que sumados al despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal, hace un total de 11 mil 968 elementos en el estado de Chiapas. El estado de Chihuahua tiene cuatro coordinaciones regionales con mil 589 integrantes de la Guardia Nacional, sumados al despliegue de Sedena y de la Policía Federal, hacen un total de 7 mil 279 elementos. La Ciudad de México está dividida en seis coordinaciones regionales. Aquí sumamos también a… son dos mil 538 elementos de esas seis coordinaciones, pero sumamos también por razón de que aquí en la Ciudad de México se encuentra la primera coordinación territorial y el Cuartel General de la Guardia Nacional, que actualmente tenemos 310 elementos. Entonces, en total de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México tenemos tres mil 47, sumados a los efectivos de Sedena, Semar y Policía Federal que tienen su sede en la Ciudad de México, pues tenemos un total de 33 mil 268 elementos. El caso de Coahuila, tres coordinaciones regionales con mil 150 elementos, le sumamos, le agregamos el 188, que son los que constituyen el Cuartel General de la 11, coordinación territorial, para hacer un total de mil 338 elementos de la Guardia Nacional en el estado de Coahuila, y a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal para hacer un total de cinco mil 203 elementos. El estado de Coahuila tiene una sola coordinación regional con 535 elementos, a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para hacer dos mil 565 elementos. Guanajuato tiene cinco coordinaciones regionales con mil 938 elementos, ahí le sumamos los efectivos que están en la 12 coordinación territorial, que son 172, para hacer un total de 21, perdón, dos mil 110 integrantes de la Guardia Nacional, que sumados al despliegue permanente de Sedena y de Semar y de Policía Federal hacen un efectivo de seis mil 746 elementos. El estado de Guerrero tiene siete coordinaciones regionales con dos mil 353 elementos, les añadimos los 130 integrantes del cuartel general de la novena coordinación territorial, para hacer dos mil 538 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero y a ello le añadimos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal para hacer un total de 10 mil 732 elementos. El estado de Hidalgo tiene cuatro coordinaciones regionales con mil 608 elementos de la Guardia Nacional, le sumamos dos mil 389, que es el despliegue permanente de Sedena y 587 de la Policía Federal para hacer cuatro mil 584 elementos. El estado de Jalisco tiene ocho coordinaciones regionales con un total de tres mil 108 elementos, pero le sumamos el 188 del cuartel general de la Quinta Coordinación Territorial, de manera que en el estado de Jalisco la Guardia Nacional dispone de tres mil 470 elementos y si le añadimos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal, el total es de 10 mil 695 elementos. El estado de México tiene treinta y dos coordinaciones regionales con un total de nueve mil 141 elementos, a ello le sumamos el despliegue permanente de la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y la Policía Federal para hacer un total de 19 mil 945 elementos en el estado de México. El estado de Michoacán tiene nueve coordinaciones regionales con un efectivo de tres mil 628 integrantes de la Guardia Nacional. Si le añadimos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal, tenemos siete mil 819 elementos en el estado de Michoacán. El estado de Morelos tiene tres coordinaciones regionales con 791 integrantes de la Guardia Nacional. Si le añadimos el despliegue permanente de Sedena y Policía Federal, en el estado de Morelos tenemos tres mil 592 elementos. Nayarit tiene dos coordinaciones regionales con 664 elementos de la Guardia Nacional, que sumados a los 875 de Sedena en su despliegue permanente y 197 de Semar, más 248 de la Policía Federal, hace un efectivo de mil 984 elementos en el estado de Nayarit. Nuevo León tiene cuatro coordinaciones regionales con mil 580 elementos, más 186 del cuartel general de la Cuarta Coordinación Territorial, para ser un total de la Guardia Nacional de mil 766, que sumados al despliegue permanente de Sedena y de la Policía Federal, en el estado de Nuevo León hay un efectivo de cuatro mil 535 elementos. El estado de Oaxaca tiene nueve coordinaciones regionales con tres mil 248 elementos, más 143 del cuartel general de la octava coordinación territorial, para ser un efectivo de tres mil 391 elementos de la Guardia Nacional, sumados al despliegue permanente de Sedena, de Semar y de la Policía Federal. En Oaxaca tenemos 10 mil 445 elementos. En el estado de Puebla tenemos cinco coordinaciones regionales con mil 997 elementos, más 166 de la sexta coordinación territorial, para ser un efectivo de dos mil 163 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Puebla. Le sumamos el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal para ser un efectivo de seis mil 780 elementos en el estado de Puebla. Querétaro tiene tres coordinaciones regionales con mil 260 integrantes de la Guardia Nacional. Si sumamos el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal, en el estado de Querétaro están dos mil 638 elementos. El estado de Quintana Roo tiene dos coordinaciones regionales con 850 elementos, más el 183 del cuartel general de la décima coordinación territorial y 420 de esa misma coordinación territorial que están en funciones de seguridad de instalaciones. Hace un total de mil 453 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Quintana Roo. A ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para ser un total de tres mil 205. San Luis Potosí tiene tres coordinaciones regionales con un efectivo de 874 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le añadimos los 808 del despliegue permanente de Sedena y 434 de la Policía Federal para un efectivo de dos mil 116. El estado de Sinaloa tiene tres coordinaciones regionales con 760 elementos, más 181 del cuartel general de la tercera coordinación territorial. De manera que de la Guardia Nacional en Sinaloa están 941 elementos, a los cuales añadimos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para ser un total de ocho mil 709. Sonora tiene cuatro coordinaciones regionales con un total de mil 186 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le añadimos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para ser un total de seis mil 401 elementos en el estado de Sonora. Tabasco tiene tres coordinaciones regionales con mil 116 integrantes de la Guardia Nacional. A ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para ser un total de cinco mil 581 elementos en el estado de Tabasco. Tamaulipas tiene cuatro coordinaciones regionales con un total de mil 215 elementos de la Guardia Nacional. Le sumamos el despliegue permanente de Sedena, Semar y Policía Federal para ser un total de ocho mil 334 elementos en el estado de Tamaulipas. Tlaxcala tiene sólo una coordinación territorial con 410 integrantes de la Guardia Nacional, pero le sumamos el despliegue permanente de Sedena y Policía Federal para ser un total de dos mil 320 elementos en el estado de Tlaxcala. Veracruz tiene ocho coordinaciones regionales con dos mil 458 elementos. Le sumamos el despliegue permanente de Sedena, de Semar y Policía Federal para ser un total de 13 mil 702 elementos en el estado de Veracruz. Y el estado de Yucatán tiene dos coordinaciones regionales con 673 integrantes de la Guardia Nacional. Sumado a ello están dos mil 657 efectivos de Sedena en su despliegue permanente, 238 de Semar y 130 de Policía Federal para ser un total de tres mil 698 elementos en el estado de Yucatán. Y finalmente el estado de Zacatecas tiene cuatro coordinaciones regionales con mil 558 integrantes de la Guardia Nacional, pero a ello le sumamos el despliegue permanente de Sedena y de Policía Federal para ser un efectivo total de tres mil 360 elementos en el estado de Zacatecas. Sería todo, señor presidente. Bueno, así vamos. Lo que vemos es un proceso de construcción de una institución fundamental que no existía. Si vemos las cosas nada más en lo cuantitativo, se contaba, repito, con 10 mil elementos efectivos de la Policía Federal. No se podía, de acuerdo a la Constitución, contar con el apoyo del Ejército, de la Marina, para tareas de seguridad pública. Entonces, en lo que correspondía al gobierno federal no había un servicio de protección a los ciudadanos, porque con 10 mil elementos de la Policía Federal era nula la actuación del estado en materia de seguridad pública. A esto habría que agregar algo que también estamos procurando resolver de común acuerdo con los gobernadores, la falta de policías en los estados y en los municipios. Aquí, de 10 mil efectivos, ya 58 mil, para ser exactos, ¿cuántos? 58 mil 602. Más el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marín. Como complemento, están apadrinando a la Guardia Nacional, acompañándola en su fortalecimiento, la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Marín. Son 58 mil elementos para iniciar de la Guardia Nacional, más alrededor de 100 mil elementos, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marín. Entonces, estamos hablando de un incremento considerable de 10 mil efectivos a 150 mil para la seguridad en lo federal y queremos que se incremente también el número de policías en los estados, porque se abandonó también la seguridad en los estados. A ver si no tenemos un cuadro que les queremos mostrar de cuántos policías hay en los estados y el déficit o el faltante que tenemos en los estados. Todo esto lo estamos haciendo de común acuerdo con los gobiernos estatales, porque queremos fortalecer la acción federal, pero también hacer lo propio en los estados, a ver si se puede ampliar. Miren, sólo en tres estados hay más policías de los recomendables, de la media, que sería el Distrito Federal, a ver si está acá a la izquierda, es 47 por ciento, baje. Aquí está, creo que es Querétaro, Quintana Roo, nueve, es Quintana Roo, pero el segundo, segundo es Quintana Roo, que tiene 9.55 por ciento arriba, y el tercero es Tabasco, que tiene 20, tres de las 32 entidades. Pero vean casos como el de Veracruz, 61 por ciento menos. A ver si podemos, nada más para ver en el caso de Veracruz, el número de efectivos estatales. Sí. Sí. Ah, ese es, menos 66. Y en total cuántos, creo que las columnas del medio, tiene municipal y tiene estatal. Ahí está, estatal. Bájenla. A ver si podemos. Viene siendo esta, de cinco mil, ¿no? Ese es el número de policías estatales para Veracruz, que tiene Veracruz como seis millones, cinco o seis millones de habitantes. En el caso del Estado de México tiene 18 millones de habitantes y 16 mil policías. Entonces, queremos también resolver esto y en el caso de los municipales igual. Hay un fondo que se destina a la seguridad y lo que estamos proponiendo es que ese fondo, un fondo que es de alrededor de 10 mil millones que va a estados y municipios, se ocupe de la contratación de más elementos y que nos pongamos de acuerdo para que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina nos ayuden en la formación de nuevos elementos para que de esta forma forma actuemos de manera conjunta, en coordinación y se fortalezca la presencia de elementos de seguridad. Esto demuestra el grado de abandono que existía, que sigue desde luego prevaleciendo, porque estamos avanzando poco a poco, es un proceso. Nosotros estamos dando prioridad a que no falten los fondos para la contratación de nuevos elementos. Si tenemos desplegada toda la Guardia Nacional en el territorio, primero con estas 150 coordinaciones y ampliamos para el año próximo a 266, va a ser distinto. Es una institución que va a quedar consolidada para la protección de los ciudadanos. Entonces, eso era lo que queríamos informarles, agradecerle mucho a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, desde luego a la coordinación que ejerce en el Gabinete de Seguridad, Alfonso Durazo, todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país desde muy temprana y estamos haciendo lo que nos corresponde. Pensamos que pronto, muy pronto, van a cambiar las cosas en materia de seguridad, que vamos a serenar al país, porque esto, no lo olvidemos, es una parte. Lo fundamental es atender las causas que originan la violencia, lo fundamental es lo preventivo, el que no se abandone al pueblo, el que haya trabajo, el que no se abandone a los jóvenes, porque eso es clave, no darle la espalda a los jóvenes, que los jóvenes tengan oportunidad de estudio, tengan oportunidad de trabajo y también que podamos fortalecer muchos valores culturales, morales, espirituales para contrarrestar el estilo de vida individualista, en donde lo que prevalece es lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, todo esto nos tiene que ayudar a que se consiga la paz en el país. Esto es lo que queríamos informarles. Agradecerle mucho a las Fuerzas Armadas el temor, la preocupación de algunos, legítima, de que con esta decisión de crear la Guardia Nacional se iban a violar derechos humanos. Eso está garantizado de que no sucederá, no sólo por las indicaciones, la instrucción que se tiene para respetar los derechos humanos, sino porque hay una actitud también de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina en ese sentido, de proteger los derechos humanos. Han habido actos en el tiempo que llevamos gobernando de heroísmo de soldados y de marinos que han resistido, agravios, sin responder para no caer en provocaciones y no violar derechos humanos. A veces hasta se les ha cuestionado el porqué de la tolerancia, pero es mucho mejor así, respetando los derechos humanos. Y se puede hacer valer la autoridad y no apostar siempre y por todo al uso de la fuerza. Esa es una tarea. Los cursos de capacitación, de formación son muy estrictos e incluyen la defensa de los derechos humanos. Entonces, creo que fue una muy buena decisión el crear la Guardia Nacional, agradecerle a los legisladores de todos los partidos que nos ayudaron a constituir esta institución que es fundamental, porque yo insisto, imaginen cómo estábamos, cómo estaban los ciudadanos, quién protegía a los ciudadanos, si no había elementos para la seguridad pública. Se actuaba más en operativos especiales que tenían que ver sólo con el narcotráfico, pero no se hacía labor de seguridad al ciudadano, de protección al ciudadano, que es lo que ahora hemos puesto como prioridad, proteger al ciudadano, que no haya homicidios, que no haya secuestros, que no haya robos, a casa habitación, en el transporte, en la calle, proteger al ciudadano como algo fundamental. Entonces, esa es la manera en que se está atendiendo el problema de inseguridad y de violencia. El día de ayer quedamos pendientes, iban a preguntar tres, aquí están los nombres, van a preguntar ahora, pero sería bueno si tienen algo sobre el tema. Entonces, vamos contigo, empezamos sobre el tema. Es una pregunta para el comandante Busco. A ver, comandante. Gracias. Celsin Juárez, de Sin Línea MX. En marzo que comenzaron formalmente operaciones la Guardia Nacional, yo le preguntaba al presidente si existía un protocolo en especial para combatir los feminicidios. El presidente en esa ocasión me mencionó que sí y, bueno, posteriormente hubo la presentación de esta iniciativa Sputlight y le pregunté a la doctora Nadine Gasma, presidenta del INMujeres, sobre este protocolo y también me respondió que sí. Y que de hecho había un mecanismo, una operación justo para tanto detener si se recibía algún reporte de alguna mujer cometiendo un delito, desde cómo elementos de la Guardia Nacional tenían que detener a una mujer y también si alguna mujer se acercaba a un elemento de la Guardia Nacional, si sentía peligro. Yo le pregunto a usted, ¿nos podría detallar más este protocolo?, ¿qué garantías hay de que una mujer pueda acercarse a un elemento de la Guardia Nacional sin correr riesgo?, esto lo pregunto porque apenas aquí en la Ciudad de México elementos de la policía violaron a una adolescente. ¿Qué garantías hay de que no pase esto con elementos de la Guardia Nacional? México ocupa el primer lugar en feminicidios desde el mes de abril. ¿Cómo va a ayudar la Guardia Nacional a combatir, a prevenir este tipo de crímenes? Muchas gracias por su pregunta. En la capacitación que lleva el personal, tanto los veteranos como el personal nuevo, tenemos una materia que se llama Detención y conducción de personas, simplemente para que el personal de Guardia Nacional, tanto hombres como mujeres, también tenemos personal femenino en la Guardia Nacional, aprendan precisamente los protocolos de cómo llevar a cabo una detención. Y ahí está, en esa materia está la forma como todo elemento de la Guardia Nacional debe acercarse a alguien que va a ser detenido, independientemente sea hombre o sea mujer. Yo considero que es toda la capacitación integral la que se le da a un integrante de cualquier cuerpo de policía, o en este caso la Guardia Nacional, todos los conocimientos que se le dan en el curso. Tenemos ética policial, tenemos también atención a víctimas del delito, prevención de violencia. policía. Es decir, toda la currícula es precisamente para que actúen de acuerdo a protocolos, actúen de acuerdo a lo que la circunstancia les exige. Y creemos que, lo hemos manifestado varias veces, no es que haya policías malos, quizás lo que hay es policías mal preparados. En el caso de la Guardia Nacional queremos que todo el personal sepa cómo reaccionar ante la situación que se le presente y ahí está incluido si hay una denuncia de una mujer o si hay que atender en el caso algún evento en el que se vea involucrada una mujer. ¿Ya se han atendido casos así en lo que lleva de operación la Guardia Nacional? No tendría ahorita, no tengo el dato de que se haya atendido un caso de una mujer. Sin embargo, hay patrullajes ya en las calles, tanto en uniforme de campo como uniforme de proximidad, en actividades de proximidad. Y el personal de Guardia Nacional se acerca a los habitantes del lugar para escuchar precisamente sus inquietudes, sus quejas o incluso denuncias, es lo que tenemos. Gracias. Estos exámenes de confianza que se les aplica al principio que ahorita nos expuso, ¿cada cuándo se van a estar realizando o solamente es en una ocasión? Exámenes también médicos, antidoping, a los elementos de la Guardia Nacional, ¿cada cuándo se van a estar realizando? Bueno, el examen de control de confianza es cada año, en este caso fue a la Policía Federal a la que se le exentó, pero todo el personal debe de pasar un examen de control de confianza para precisamente tener claro el perfil psicológico de cada uno de los elementos de la Guardia Nacional y los exámenes médicos y físicos nos dan una idea de la capacidad física y de su salud de cada uno de los integrantes para desempeñar sus funciones, es decir, queremos elementos sanos y elementos con una condición física no para competir en olimpiadas, pero sí para que atiendan desde el punto de vista físico, para que tengan la capacidad física de atender todas las situaciones que se les presenten. Buenos días, señor presidente, buenos días, señores secretarios, general Albucio. Quisiera formularle dos preguntas, una sobre el tema y una para después, si me lo permite. Quisiera preguntarle, ayer usted nos decía que el grado de contaminación, el grado de infiltración, por ejemplo, en las aduanas era muy grave, que el crimen organizado estaba ya ahí. Tenemos datos de inteligencia naval, inteligencia militar, que, por ejemplo, Heriberto Lascano Lascano ya estaba incluso exportando minería desde la aduana de Lázaro Cárdenas y la aduana de Manzanillo, que tienen un control tremendo y que fue necesario que la Secretaría de Marina se hiciera cargo de los puertos y que se retirara la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué diagnóstico tienen ahorita del grado de la infiltración, de la penetración y cómo se van a coordinar la Guardia Nacional, en el caso de las aduanas, de los puertos, para reducir ese grado de infiltración y de contaminación tan grave? Y si nos pudiera el general Lucio también decir un poquito de cómo va el avance en construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, que ha sido un tema complicado. Esa sería la primera. Y para después, si me lo permite, pero ¿qué le plantea, señor presidente? Este mes quedó pendiente de ayer, por eso me permito preguntarle. Este mes se va a publicar, tal vez usted tiene conocimiento, la Enciclopedia del Béisbol, en homenaje a don Pedro Tretos Cisneros. Es una edición especial, incluso con una pasta de oro, en la cual le van a dar su opinión 50 personalidades. Se han publicado 55 mil ejemplares desde 1992. La pregunta es si usted va a participar en esta obra con una opinión pronunciándose a favor del béisbol. Es un proyecto que ya está en puerta y que tal vez usted tiene conocimiento de eso. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sí, me vieron, su hijo de Tretos Cisneros me entrevistó el pasado fin de semana en Ramos Arispe, el domingo antier, y me llevó el ejemplar, ya para meterlo a imprenta, y me pidió que yo escribiera algo, una introducción al libro. Entonces, sí estoy contemplando hacer un texto introductorio, porque se trata de toda una personalidad muy reconocida, que ayudó, impulsó mucho el béisbol y es muy buena la enciclopedia. La estuve ojeando y sí voy a escribir un texto corto, introductorio, porque lo importante pues es el contenido sobre eso. Quiero, regresando al tema, quiero decirles que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina me apoyan mucho porque son instituciones que no se contaminaron de corrupción, resistieron a pesar de que el periodo neoliberal tuvo como distintivo la corrupción y todo lo echaron a perder, todo se pudrió. Pero hubo instituciones que se mantuvieron a salvo, que resistieron a las tentaciones. Esto es muy importante porque padecemos de inseguridad, de violencia. Es una de las preocupaciones principales, es nuestra asignatura pendiente. He dicho en otras ocasiones y hasta se malinterpretó, pero no me preocupa tanto la economía. Estoy seguro de que vamos por buen camino, aunque los expertos digan otra cosa, eso me tiene tranquilo. La política de bienestar se está desenvolviendo como nunca. El principal problema del país, la corrupción está siendo enfrentado, el problema, y depende mucho del presidente, del recto proceder, del presidente porque es un sistema político presidencialista. Si el presidente es honesto, los gobernadores tienen que ser honestos, los presidentes municipales también. Si el presidente es corrupto, los gobernadores, los presidentes municipales siguen el mal ejemplo. Entonces, todo eso bien, bien. Pero ante el problema de la inseguridad, de la violencia, afortunadamente se tenían estas instituciones limpias, que de manera inexplicable no se usaban para garantizar la seguridad de la gente, porque sí nos importa la defensa nacional, la seguridad del Estado, la seguridad interior, pero lo que hemos padecido los mexicanos en los últimos tiempos ha sido por la falta de seguridad pública y no podían estas instituciones participar, estaban limitadas. Por eso celebro que se haya llevado a cabo la reforma constitucional para la creación de la Guardia, lo que permite contar con el apoyo de estas dos instituciones y que se tenga la confianza de que son instituciones limpias en donde no hay predominio de corrupción, no hay escándalos de corrupción en Marina, en la defensa. Si tenemos problemas de que un puerto de aduanas está tomado, ¿a quién le pido apoyo? Yo le pido apoyo al secretario de Marina y me estoy apoyando en esa institución. Es decir, a ver, vamos a poner orden en esta aduana para mejorar la situación en aduanas. Además, le pedí al almirante que se propusiera para la operación en aduanas a un oficial de de las americanos incluidos de la Secretaría de la Secretaría de Marina. Lo mismo en el caso de la Defensa. Imagínense el apoyo que ha significado la secretaría de la Defensa en el combate al robo de combustible. Lo primero que hicimos fue pedirle al general secretario que nos recomendara al responsable de la seguridad en Pemex y a partir de ahí a limpiar de corrupción. Entonces, sí son instituciones fundamentales. No puedo decir lo mismo de otras que no resistieron, por ejemplo, la corrupción que había en Pemex, la corrupción que había en la Comisión Federal de Electricidad, la entrega de contratos por consigna y por sobornos todo lo que pasó en la Secretaría de Comunicaciones, contratos de obras, concesiones. Bueno, en la Secretaría de Salud cuántos hospitales contratados que quedaron inconclusos. En Conagua, obras no terminadas, una gran corrupción. Entonces, no es el caso afortunadamente de estas dos instituciones. Gobernación, imagínense, que manejaban, hablando del tema, la Policía Federal y contrataban a policías privados para la seguridad en Gobernación, la compra de equipos que se puso de moda, el el C5, el C6, el C21, el C80, todo era tecnología, compras millonarias de equipo que está ahí arrumbado, inservible, gente que ni siquiera tenía conocimiento en el manejo de estos equipos y de repente se tienen proveedores, contratos entregados, todo por corrupción. Ahora que hablamos de la situación de los policías en los estados, pues lo que queremos es que el fondo se utilice para la contratación de policías, para que estén equipados, no para compra de equipos y para justificar actos de corrupción. Entonces, sí es muy importante el contar con estas instituciones. ¿Se replicaría en todas las aduanas que los mandos sean navales para garantizar…? Si hace falta, sí. Lo que no queremos es corrupción, cero corrupción, y pues yo tengo que echar mano de instituciones y de servidores públicos honestos, porque eso es lo principal, 99 por ciento es honestidad, 1 por ciento es capacidad, porque hay unos que están graduados hasta en el extranjero, como los hijos del padrino que los mandaba estudiar a las universidades del extranjero, saben mucho, pero no son honestos. Entonces, lo que queremos es gente honesta, gente honrada, eso es fundamental, un buen gobierno también depende de eso, de que los servidores públicos sean íntegros, que hay unos que se las saben de todas, todas, pero son corruptos. Entonces, hay afortunadamente también gente que resistió todas las tentaciones, porque lo que querían era echar a perder a todos, corromper a todos y que prevaleciera a la máxima de que el que no tranza, no avanza, ni todo aquello de que no seas tonto, aprovecha. Ahora, ahora que tienes la oportunidad, el pueblo es malagradecido, no te metas a querer ayudar a la gente, procura mejorar tú, tu familia, piensa en tus hijos, todo ese discurso chafa. Nada más para concluir, lo del avance en la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, creo que eran dos temas. Uno era el de la probable comisión de, entendí, de infiltrados o de que personal de la Guardia Nacional sea objeto de ser cooptado. Creo que aquí el examen de control de confianza nos ayuda a eliminar quizás los que tengan una tendencia o que su perfil psicológico nos diga que es una persona que no va a ser fuerte ante las amenazas de corrupción. Pero ya una vez que están dentro creo que algo importante es atender indicios, creo que eso es lo importante cuando se ve que alguna persona por datos que nos lleguen o por su propio comportamiento hay indicios de que probablemente esté tomando recursos que no sean de procedimiento, de procedencia lícita. En esos casos, si no tenemos aún algo concreto, lo que consideramos que procede a veces es el cambio de adscripción, simplemente si hay algún indicio. En el caso de que se ya se tenga confirmado un caso de ese tipo, pues hay que atenderlo y no obviarlo, no suslayarlo, al contrario, hay que atenderlo con las consecuencias legales para el que cometa este ilícito. Pero algo bien importante también para nosotros es la supervisión constante. Los mandos entendemos que es parte de nuestra función estar viendo siempre no solamente la parte operativa de cómo están cumpliendo su función todos los elementos de la Guardia Nacional, sino también ver cómo se están comportando. Entonces, eso nos permite ir probablemente detectar y, como decía, a lo mejor atender indicios de que alguien no esté siendo objeto de una conducta que no es la apropiada para un integrante de la Guardia Nacional. La supervisión es básica. En cuanto a las instalaciones que tenemos previsto para la Guardia Nacional, efectivamente para este año hay un… en el proyecto de este año son 81 construcciones, se le está dando prioridad en los estados del centro del país, precisamente Guanajuato, Jalisco y Michoacán y la Secretaría de Defensa Nacional es la dependencia que se encargará de construir estas instalaciones. Ya se han hecho reconocimientos a los lugares donde se pretende construir y en la segunda quincena de agosto inician las primeras construcciones. Bueno, a ver, Yanet, ¿de dónde? Bueno, nos esperas, nada más que… Buenos días, presidente. Primero quisiera preguntarle sobre el caso de Rosario Robles, fue ya vinculada a proceso hace unas horas y el juez recomienda, debido a las declaraciones que dio en este proceso, que se presenten las mismas denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto e incluso de José Antonio Meade. Hace unos días usted decía que por el momento no tenía ninguna investigación abierta, ninguna denuncia directamente en contra del expresidente. Saber si ya tiene nuevos indicios ahora que ha avanzado este proceso y qué opina de que ya fue vinculada a proceso e incluso ya llegó al penal en donde estará recluida. Gracias. Bueno, es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General, el Ministerio Público y el juez va ahora a decidir sobre si se declara formalmente presa a Rosario Robles. Entonces, de acuerdo al procedimiento se tiene que llevar a cabo un juicio. En estos días hay un término legal para ver si procede el amparo, no procede, eso lo decide de la autoridad judicial y acerca del involucramiento de otros servidores públicos o ex servidores públicos. Eso también es parte de la investigación y el juez es el que va a decidir sobre este asunto. Estamos ante dos instancias autónomos, independientes. Primero la fiscalía, el Ministerio Público, que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Esto es nuevo. Antes, repito, el procurador dependía del presidente, del titular del Ejecutivo, ahora se trata de una institución autónoma, independiente. Yo en ocho meses he visto creo que una o dos veces, y eso en actos oficiales, al fiscal, autor, nunca he hablado por teléfono con él, ni tampoco utilizo palomas mensajeras. Es autónomo completamente. Y, por otro lado, el juez pertenece al Poder Judicial, que es también un poder autónomo. Tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad, porque no era así. El poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Formalmente, había división, equilibrio de poderes, pero en la realidad tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial estaban subordinados y dependiendo de manera directa la Procuraduría, ahora ya no es así. Entonces, hay que esperar a que se desahoguen estos casos. Es que ya fue vinculada a proceso, presidente, hace un par de horas. Por eso le pregunto si tiene información nueva, si le informaron sobre este tema, ya fue vinculada a proceso, ya fue trasladada incluso al penal. Sí, lo sé también, pero el proceso está abierto, o sea, hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas. Pero no es un asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato. Pero usted está enfocado en el combate a la corrupción. ¿Este sería un logro para su administración, presidente? Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico estado de derecho, no como antes, que era un estado de chueco, de cohecho. Y en una segunda pregunta, presidente. Ayer en Milenio dimos a conocer que algunos delegados federales están reportando actos de corrupción por parte de algunas empresas que están inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Saber qué información tiene usted sobre este tema, cómo afecta al avance del programa y qué va a pasar con estas empresas si se tiene pensado presentar algunas denuncias. Las empresas están intentando quitarle parte de los recursos a los jóvenes, en algunos casos a cambio de que no vayan a capacitación y en otros casos incluso se han creado empresas fantasma para poder quedarse con el dinero. Yo no tengo esa información y hay que informar con objetividad para no manchar… Lo confirma la secretaria del Trabajo ayer, presidente. Puede ser, pero una golondrina no hace verano, puede ser un caso aislado. Dice que son 300 empresas la secretaria del Trabajo. Esto habría que verlo y que informen bien y no manchar el programa, que es muy bueno, me llena de orgullo el poder decir que hay 900 mil jóvenes trabajando, que antes lo único que pasaba era que les llamaba, que les llamaban ninis, nada más los etiquetaron llamándoles ninis, que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por ellos. Entonces, por eso hay que ver las cosas con objetividad y con mucho profesionalismo, porque hay también a quienes no les gusta el programa, aunque parezca increíble. Hay quienes cuestionan desde el principio allá en Monterrey. Ayer recuerdo que sacaron un video, un joven de familia acaudalada burlándose del programa, el programa por atender a los jóvenes. Y por cierto, de allá de Nuevo León salió hace tres días, cuatro días, un rumor de un medio de información, que por respeto no voy a decir y ahí se los dejo de tarea. Asegurando de que íbamos a expropiar las universidades privadas. Y un medio de esos de cobertura nacional, no lo menciono aquí porque no fue el Reforma, pero sí es de Monterrey. Entonces, lo que hablábamos ayer, más apego a la verdad, no la calumnia. ¿Cómo es que se llama ahora la calumnia, lo que sale en las redes? Eso. ¿Usted entonces descarta que existan este tipo de irregularidades y no tiene ningún informe de empresas, presidente? Sí, sí, pueden darse, pero es la excepción, no la regla. Gracias. A ver, pero me falta Carlos Pozos, quedó pendiente. Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Muy buenos días y muy buenos días a los presentes, a los que nos ven y a los que nos escuchan. Presidente, ahorita en la tabla que acaban de mostrar quisiera corroborar. Al día de hoy el déficit de elementos es del menos 28.65 por ciento de elementos para que funcione la Guardia Nacional y si el faltante de elementos es de 102 mil 726 elementos y si la cifra recomendable, según vi ahí, son de 358 mil 592 elementos. Y recordarle mi pregunta, a ver si me la responde el secretario de Marina o el secretario de la Defensa, de la semana pasada, le decía que a la primera mitad del año se tienen registradas 30 mil 724 armas legales en México. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué se está pistolizando legalmente la ciudadanía? Y de acuerdo al Instituto de Altos Estudios Internacionales para el Desarrollo, con sede en Ginebra, ¿existen en nuestro país 16.8 millones de armas legales e ilegales en manos de civiles y del narcotráfico en el país? ¿Somos, después de Estados Unidos, el séptimo país en el mundo que tenemos armamento en la población? Esa sería mi primera pregunta. Muy bien. Mire, acércalo primero, mientras el general se prepara para venir y contestar la segunda. Acércalo primero, hablábamos de la Policía Estatal. En el caso de la Guardia Nacional, lo que se tenía, repito, eran 10 mil elementos efectivos de la Policía Federal y ahora ya se cuenta con 58 mil, es decir, ya creció más el personal de acompañamiento de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Marina. Estamos hablando de alrededor de 150 mil elementos para la seguridad pública que antes no podían por ley hacer esta función. En el caso de los policías estatales son como 120 mil, a ver si ponen la gráfica, y de esos 120 mil hay un déficit hasta abajo, el número de policías estatales. son como 120 mil en las 32 entidades. Están, se puede bajar, pero ahorita van a poner la otra. Estos son los policías estatales por entidad y este es el déficit, pero es cosa de ver el total ahora. Hay que bajarle, ahí dice abajo. Aquí la tengo, a ver, sí, es más fácil. Sí, son 129 mil los que hay y el déficit… Desde menos 28.65 por ciento. Desde 102 mil. 102 mil 726. Así es, pero estamos hablando de la policía estatal, de las policías estatales. En el caso de la Guardia Nacional, al contrario, va creciendo el número. Y esto es lo que estamos por resolver con los gobiernos estatales, para que el fondo de seguridad que se maneja, se utilice en vez de otras necesidades a la contratación de policías, que se formen y que haya de esta manera más presencia de policías en las tareas de seguridad pública. Eso es. Ahora sí. ¿Por qué la CEDE y la máquina se deben ayudar a la formación de los policías estatales? Porque tienen más profesionalismo, también es opcional, eso sí lo solicitan los gobiernos estatales. Si ellos quieren que se les apoye con ese servicio, desde luego que lo haríamos. Esto lo consulté con el secretario de Marina y con el secretario de la Defensa y estarían en condiciones de llevar a cabo los cursos de formación. Eso también corresponde a los estados, ir profesionalizando la policía estatal, porque podemos hacer lo que se está llevando a cabo con la Guardia Nacional, pero también es muy importante la policía estatal. Los policías municipales son los más cercanos a la gente, entonces es una labor conjunta, afortunadamente hay muy buena relación con los gobernadores y el propósito es trabajar de manera conjunta. Ahora, sobre lo de las armas, habíamos quedado de tratar este tema de una vez. Con su permiso, señor presidente. De conformidad a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la responsabilidad de llevar el Registro Federal de Armas de Fuego y a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos ejerce esta responsabilidad para mantener el control del armamento que ingresa y que se comercializa. La portación de armas necesita contar con una licencia, esta licencia se expide a través de la Secretaría previa a la acreditación de los requisitos que la propia ley exige. Existen diferentes tipos de licencias, las licencias oficiales y particulares para el caso de autoridades y personas físicas o morales. También dentro de nuestro país tenemos, como ustedes pueden ver aquí la legislación correspondiente. Tenemos en la Constitución el artículo décimo establece que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas y reservadas para las Fuerzas Armadas. En la propia ley está establecido cuáles son las que son de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas. También la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría le corresponde intervenir en la expedición de las licencias para la portación de armas de fuego, vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de las armas. Y la Ley Federal de Más de Fuego establece en sus artículos para portar armas se requiere licencia, la licencia respectiva. Para la portación de armas serán de dos clases, las particulares y las oficiales, las licencias de portación de armas podrán cancelarse, entre otros supuestos, cuando se haga mal uso de ellas. Y el artículo 22 del reglamento de la ley establece que las licencias particulares y las oficiales colectivas para portar armas serán expedidas exclusivamente por la Secretaría de la Defensa. Aquí les vamos a mostrar unas gráficas. Primero, la primera, por favor. Son las armas que han sido adquiridas por Fuerzas Armadas en un periodo de 10 años. Buscamos un periodo que nos diera la magnitud de la adquisición de armas precisamente en base a la pregunta y a los números que se establecieron, que son sumamente elevados. Aquí ustedes pueden ver en estos 10 años, en las Fuerzas Armadas hemos adquirido 18 mil 212 armas en total para el cumplimiento de las diferentes misiones, para reponer armamento que tenemos o que queda fuera de servicio o que por su antigüedad es necesario sustituir. La que sigue, por favor. Estas son armas comercializadas en los 10 años, en este periodo de 10 años, por entidades, dependencias, empresas y particulares. Son en total 450 mil 625 armas de fuego, las que han sido comercializadas. Aquí tenemos el dato, aquí pueden ver la línea azul que es de los gobiernos de los estados, cómo ha ido reduciendo. Los gobiernos de los estados en los 10 años han adquirido 228 mil 391 armas. Las dependencias, diferentes dependencias, entre las que se encuentran Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Banxico, que tienen licencias oficiales colectivas para la gente que está desarrollando actividades de seguridad, pues también en los 10 años han adquirido 76 mil 820 armas. Tenemos las personas físicas, que es la línea gris. Esta línea… bueno, en el periodo de los 10 años se han adquirido 113 mil 74 armas. En lo que va de la presente administración, solamente 7 mil 927 armas se han adquirido, no se está haciendo una venta indiscriminada de armamento, como se cita. En lo que es de empresas, que es la línea amarilla, son empresas que se dedican a la seguridad privada, como por ejemplo Cometra, el Servicio Panamericano. Se han adquirido en los 10 años 32 mil 340 armas. En el 2019, en la presente administración, solamente 2 mil 267 armas. La que sigue, por favor. Hay un ingreso ilegal de armas y de comercialización también. Esta actividad es una actividad clandestina. No tenemos datos con precisión, pero tomamos un dato que lo da ATF de Estados Unidos, que ellos calculan en 200 mil armas al año que ingresan al país, y más adelante lo vamos a ver. Sobre esta gráfica se han… en lo que ha sido el trabajo de las diferentes dependencias que generan detenciones de personas con armamento, aseguramiento de los mismos. Esto es lo que hemos asegurado. La gráfica, por favor, la ingresa y comercialización ilegal. Ese es un resumen, ahorita llegamos al resumen, pero si le regresan. Esto es lo que ha ingresado ilegal, que se ha ido asegurando 193 mil armas. Se han asegurado aseguradas en los últimos 10 años. Ahí ustedes ven la gráfica, el año en que más hubo aseguramientos, en el 2011. La que sigue, por favor. Esa es información, la fuente es el ATF de Estados Unidos, donde ellos establecen que del total de armas aseguradas de las 193 mil armas en la gráfica anterior, el 70 por ciento proviene de Estados Unidos y el 30 restante de España, Italia, Austria y otros países. Esa no es información directa de nosotros, es información de ellos, que sea en base al análisis de las armas que vamos asegurando. También de este 70 por ciento estas armas provienen, aquí ven la parte de nuestra frontera, provienen en su mayoría de los estados del sur de Estados Unidos, el 41 por ciento de Texas, 19 por ciento de California, 15 por ciento de Arizona y el 25 de todo el resto de los estados que conforman la Unión Americana. Y los principales puntos identificados en el tráfico de armas son San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownville, Matamoros. Hay hasta agosto de este año, en este mes, tenemos registrado por datos de la misma agencia a 133 mil 753 licencias para la venta de armas de fuego, licencias activas en Estados Unidos. Y de estas 133 mil, 22 mil 689 se registran en los cuatro estados fronterizos con nuestro país. Estas también son armas robadas y extraviadas de las licencias oficiales colectivas. Estas armas son armamento que adquirió las diferentes dependencias, las diferentes secretarías o las fiscalías que tienen sus licencias y se han perdido hasta en el periodo de los 10 años 12 mil 573 armas. Cuando se pierde un armamento en cualquiera de las dependencias o empresas que tienen este tipo de licencias, hay una sanción, una sanción administrativa que va desde una multa de 20 a 6 mil 400 UMAS, que en dinero es de mil 700 a 540 mil pesos lo que corresponde de sanción. En el caso de Fuerzas Armadas no aplica una multa, para nosotros la pérdida de un arma es un delito y se procesa legalmente al elemento que tiene esta pérdida del armamento. Bien, resumen, por favor. Aquí vemos en resumen las armas adquiridas, todo lo que se ha adquirido por parte de Fuerzas Armadas, 18 mil 822, lo que se ha comercializado 450 mil 625, lo que ha sido robado 12 mil 573, y el último cuadro lo que ha sido asegurado por los diferentes organismos encargados de la seguridad a nivel municipal, estatal o federal, son 193 mil, ahí nos alcanza a ver 193 mil 413. El que sigue en el flujo de armas, aquí los ven adquiridas, lo que se ha comercializado, el total, lo que ingresa ilegalmente con la estimación de 200 mil armas por año, en los años serían dos millones de armas, no la cantidad que se menciona, reportadas como robadas y extraviadas, las 12 mil, ahí están los totales y las recuperadas, las 193 mil. Hay una parte que también es importante, que es la donación en las campañas permanentes de canje de armas, que en todo el país a través de estos 10 años se han logrado recuperar 139 mil 276 armas. Entonces, si consideramos la cantidad estimada de las 200 mil armas por año y el trabajo que se ha hecho en aseguramientos, en recuperación a través de las campañas, pues digamos que nos faltan por tener bajo control un millón 679 mil armas. ¿Qué hacemos?, esos son los números de las campañas. ¿Qué hacemos como actividades o acciones para evitar la proliferación de las armas? Tenemos las Fuerzas Armadas, un despliegue en el cual se establecen revisiones en diferentes horarios, en diferentes puntos. Tenemos 10 puestos militares de seguridad estratégicos, que aquí los pueden ver con la estrellita en color negro, que están dirigidos a la parte norte. Aquí es importante mencionar que en todas las actividades que hacemos en estos puestos, tanto estos estratégicos como los 12 puestos militares de seguridad estratégicos móviles, que son los amarillos, como los 37 puestos militares de seguridad regionales, en todos se hace la revisión de sur a norte y por instrucciones del señor presidente, a partir de que empezó esta administración, es también de norte a sur, para también parar el flujo de esas armas que entran, no nada más lo que vaya hacia el norte, sino también hacia nuestro país y se han dado excelentes resultados. Esa es la información sobre las armas, los números no son como se establecieron, no son sumamente elevados, este es el resultado y del control que tenemos sobre las armas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. Mi pregunta última, señor presidente. Ganó la oposición en Argentina, Alberto Fernández. ¿Son nuevos vientos para América Latina? La Cuarta T está transformando el rostro del continente americano. Quisiera saber cuál es su opinión a este triunfo. Bueno, pues desde luego que estoy informado, pero no quiero opinar. También el domingo hubo elecciones en Guatemala, así como en Argentina y nosotros somos muy respetuosos de los procesos electorales internos de los países, nosotros celebramos que haya democracia, que elijan a las autoridades y no opinamos más para no violar o no atropellar nuestro principio de no intervención, que es una norma constitucional. El artículo 89 de la Constitución establece la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Yo escuché muy bien el plan de Guardia Nacional, es muy buen y para la paz de seguridad. Mucho gusto, señor presidente. Yo soy Eun-sung Choi, vengo de Corea del Sur. Yo soy periodista de la revista Tomorrow y para jóvenes a los coreanos. Y nos gusta mucho México y su presidente. Por eso yo aprendí español para conversar con usted directamente. Aunque mi español no es tan bueno, quiero hablar español. Yo pude cubrir la conferencia de prensa y la nota de IJF, Campamento Mundial, en total 15 mil jóvenes en Arena Ciudad de México y Universidad Justo Sierras. En paso a la que usted dijo acerca de los jóvenes y cultura y los valores. Por eso yo quiero escuchar su visión de los jóvenes. Y además del 15 al 16 de agosto, el líder mundial de la juventud viene a México y desea un encuentro con usted. Él es doctor Oksupak y al final de él quisiera tomar una foto con usted. Muy bien. Mucho gusto. Muy bien. Bueno, pues es, como lo decía, un orgullo el que se esté atendiendo a los jóvenes como no se hacía antes, se están ampliando las posibilidades de estudio. Los jóvenes están recibiendo becas para estudiar, sobre todo los jóvenes de familias pobres están recibiendo becas en el nivel superior. Son 300 mil jóvenes los que están recibiendo becas de 2 mil 400 pesos mensuales. Y también jóvenes que no estudian y que no tenían empleo, como lo acabo de mencionar, están siendo contratados para trabajar como aprendices en empresas, en talleres, en comercios. Estos jóvenes reciben un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales mientras se están capacitando. Durante un año van a recibir este apoyo y las empresas nos están ayudando a formarlos, a capacitarlos. Son tutores, empresarios, los maestros de talleres y los van formando no sólo en el oficio, la profesión, sino también los van orientando para que sean buenos ciudadanos. Ese es un programa muy importante que se está aplicando en el país y vamos a tomar en cuenta tu petición para recibir al dirigente de Corea del Sur, encargado de la juventud. Ahora mismo vamos a establecer comunicación, a ver la agenda, porque ya tengo compromisos de salir a recorrer el país los fines de semana, pero si está aquí un día, que no sea viernes, sábado o domingo, de lunes a jueves podemos tener esta entrevista. Y nos da mucho gusto que participes aquí y bienvenido. Muchas gracias. Viva México. Gracias. Terminamos contigo. Señor presidente, muy buenos días, señores secretarios. Es un placer saludarles, señor presidente. Hace años que no lo entrevistaba. Todo esto tiene origen la corrupción, lo que usted habla, señor presidente de la República. Me tocó en suerte cubrir la campaña presidencial del 88, aquel primer fraude de Carlos Salinas de Gortari. Yo soy originario de la Comarca Lagunera de Coahuila, vengo de Torreón, señor. Soy de San Pedro de las Colonias, Coahuila, la tierra donde se escribió la asociación presidencial por el presidente Madero. Ahí en el 87, en la campaña, lanzaron tomates podridos y huevos podridos. El pueblo estaba cansado en la campaña política del candidato al PRI. Me tocó estar a un lado de la bajada porque no concluyó su discurso el candidato Salinas. Posteriormente, pero dijo textualmente, estos indios pata rajada se van a acordar de mí toda la vida. Y, señor, todavía se vive la venganza de Salinas en la región lagunera, las reformas al 27, la disolución de las cooperativas, los campesinos tiran sus melones y sus sandías porque no tienen precio, las tierras ejidales volvieron a ser de unos cuantos. ¿Sería posible? Hago el contexto, señor presidente, porque usted conoce esa historia, usted viene de allá. Yo soy de ACM Canal 54, sí es un canal alternativo de YouTube, pero toda mi vida me he dedicado al trabajo periodístico. Por eso lo he entrevistado allá en la región lagunera. Conozco su personalidad, su perseverancia, su tenacidad. Y sé que usted tiene compromisos también con esa gente de la región lagunera de Coahuila y Durango. Y de todo el país. Allá se sembraba el frijol, señor, el maíz, los granos. Ahorita tomamos agua con altos grados de acénico, porque las reces de la familia Tricio, del grupo Lala, las bañan con agua potable, señor presidente. Y los niños y nuestros ancianos, y todos la estamos llevando. Pero sobre todo el campo, presidente, sobre todo los campesinos, porque yo vengo de una familia de campesinos. Dios, esa gente todavía está esperando que llegue la 4T, presidente. Quizás a través del programa Sembrando Vida, quizás a través de los programas asistenciales. Ya me da gusto ver a personas de edad avanzada con su ayuda, señor, a los jóvenes estudiantes con una beca. Y en ese mismo contexto planteo, entiendo perfectamente el punto final. Pero también Gandhi, Martin Luther King, Mandela, hablaron de la justicia social, presidente. Porque los que engañaron a este pueblo deben ser llevados ante la justicia en un acto de justicia social, no de venganza. Porque estoy hablando de quienes hicieron el FOAPROA para salvar a banqueros, usted lo sabe, presidente. De los que vinieron a cambiar al país e hicieron el IPAB, usted lo sabe, señor presidente. De los que vinieron a llenar de sangre al país y hoy tenemos a nuestras Fuerzas Armadas gloriosas aquí atendiendo un reclamo de serenar al país. Y los que antes hicieron todo esto, hoy se sienten mesías del pueblo, señor presidente de la República. Hoy se quieren situar en el lugar de paladinas y hasta se hacen llamar maquiavelos. ¿Qué puede esperar en los campesinos, señor? Quizás una ampliación de Sembrando Vida. Y por otra parte, ¿por qué no la reforma al 35, al referéndum? Es de que usted, yo lo entiendo, la revocación de mandato, pero señor, hay que decirlo, le tienen miedo. Le tienen miedo porque usted es una persona que viene de donde venimos muchos de nosotros. No, mis compañeros de los medios, mis respetos. Porque también he estado en esas tincheras. Le pregunto, presidente. ¿Es justo que la familia Tricio siga siendo dueña de la comarca lagunera de Coahuila y Durán? ¿Es justo que se compre a dos pesos el kilo, a unos cincuenta el kilo de melón y de sandía? Que nuestros niños tomen agua con arsénico y que la familia Moreira en Coahuila se haya traspasado el poder como una monarquía en el colmo del cinismo, de la desfachatez, para crear programas electoreros, los viejos arcaicos programas del prianato, el procampo, señor, y otros que usted sabe. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan la región lagunera de Coahuila? ¿Dónde usted ha estado, señor, con sus programas sociales tan atinados? ¿Cuándo van a aterrizar, señor presidente? Es imperativo. Todavía hay muchas casas de cartón, presidente. Todavía hay amplios cinturones de miseria. Gracias por… Tengo una otra pregunta, pero en este contexto, el 35, no la venganza, que es vil, señor, la justicia social, el referéndum, el plebiscito, presidente. Muy bien, pues, ya dijiste todo. Solo comentar dos cosas para los habitantes de La Laguna. Primero, que va a haber justicia. La justicia a veces tarda, pero llega cuando se lucha por ideales y por principios. Han empezado a dispersarse los apoyos para el bienestar en La Laguna y en todo el país. Lo que mencionabas, los apoyos a los adultos mayores, las becas, las pensiones a personas con discapacidad. Ya se fijaron precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz, trigo. Estamos empezando. Y un compromiso que acabo de hacer y refrendo en esta ocasión. No, vamos a resolver el problema del agua en La Laguna, porque en efecto es algo necesario, tiene que ver con la salud de los habitantes de La Laguna. No puede ser, ya lo dije en una ocasión, lo repito ahora, que haya plantas tratadoras de arsénico y que el agua que se está tomando pase por esas plantas tratadoras de arsénico. Me he comprometido y voy a cumplir y lo estoy hablando y estamos trabajando de manera conjunta con los dos gobernadores, el gobernador de Coahuila y el gobernador de Durango, para construir un acueducto que lleve agua limpia, sana, a la comarca, a Torreón, a Gómez Palacio, a Lerdo, a toda la región. Bueno, independientemente de los otros problemas, incluso del uso del agua, lo que tenemos que hacer de inmediato es garantizar que se va a abastecer de agua limpia, de agua purificada, saludable para los habitantes. Ese es mi compromiso, ya di instrucciones para que se empezara a hacer el proyecto, es llevar el agua de la presa Francisco Zarco a Gómez Palacio, de ahí distribuirlo, son 60 kilómetros de acueducto. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para tener los fondos necesarios y atender esta demanda sentida de los laguneros. Y me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Poco a poco vamos a ir dando respuesta a todo. Pero son muchos los problemas de México, precisamente allá escribió en San Pedro de las Colonias el libro La sucesión presidencial, el presidente Madero. Allá tenía a su familia una hacienda, él era el encargado de atender esa hacienda. Un hacendado, un hombre con recursos económicos, con una profunda sensibilidad social, de muy buen corazón. Fíjense que cuando la huelga de Río Blanco, que les pidieron a trabajadores, que los trabajadores no tenían ingresos, no tenían manera de sobrevivir, él les dio trabajo antes de que escribiera el libro, antes de que convocara a la revolución, era un empresario ejemplar y allá fue reflexionando sobre la necesidad de enfrentar a la dictadura porfirista. Primero, pensaban que no era ninguna amenaza un periodista que en ese entonces era conservador, por eso yo, por eso yo nunca pierdo las esperanzas, que luego fue un gran revolucionario. José Clemente Orozco era porfirista y una vez hizo una caricatura y pintaba a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como un pigmeo. También esta caricatura, es posible que la expongan por temporada, pertenecía a la colección de arte popular de Carlos Monsiváez y estaba ahí expuesta en el Museo del Estanquillo, aquí cerquita, recomiendo que vayan a ese museo. Pero era cuando Orozco estaba afiliado al porfiriato y luego cambia y se vuelve un revolucionario y es su época de esplendor como pintor, porque cuando se es conservador, lo digo con todo respeto, se pierde hasta la imaginación y el talento. Entonces, mi recomendación es que no opten por el conservadorismo. Decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica, el pueblo tiene hambre y sede justicia, así está la situación en el país, pero vamos a saciar el hambre y la sede justicia de nuestro pueblo, poco a poco vamos a ir avanzando para transformar a México. Muchas gracias.